Llegamos con el apoyo del pueblo y se ha rescatado PEME como una empresa pública fundamental. Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría como se difundió a finales y a principios de este año, el litro de gasolina 28, 29 pesos. Ya ven cómo echaron a darte una campaña, que venía, no que venía, que ya estaba vendiéndose la gasolina 28, 29 pesos. Un gasolinazo, así como lo hacían ellos. No sólo 28, 29, a lo mejor costaría 35 de litro. Y sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo.